When it's time, it's time to get lost Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend But we don't stop to get out to the end Now that it's raining more than ever Don't help you through every time, love You can stand under my umbrella Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulricando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Si estoy con ella me siento segura Me parto la cara solo por su culo Solame saber algún motivo Si da mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tú vemos la cama de tantos gemidos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tiene Cuando estás conmigo todos se detienen Se pone y le fuma a un baño de espuma Champaña con cava Hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulricando, es mi Lambo Ella no me da problema Eh, eh, eh Pa' mí no me da problema Ella no me da problema Eh, eh, eh Pa' mí no me da problema Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh A mí no me da problema